¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás? Nos encontramos en la 31 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, justo en frente de la Fiscalía General del Estado. Y es que en estos momentos, Gil, comentarte que se encuentran trabajadores de Volkswagen, quienes fueron asaltados durante esta mañana cuando viajaban en este transporte de personal con el número 6261. Bueno, mencionarte que alrededor de las 4.20 de la mañana, sujetos armados subieron a esta unidad en la calle 16 de Septiembre y Miguel de la Madrid. Ahí, bueno, pues exigieron a todos los trabajadores sus pertenencias y, bueno, pues los asaltaron con violencia. Les quitaron carteras, celulares y cosas de valor. Y, bueno, pues los mismos trabajadores le solicitaron al operador de la unidad venir hasta la Fiscalía General del Estado para levantar la denuncia correspondiente y dar con estos zampones que, bueno, pues les quitaron su patrimonio a quienes todos los días se levantan muy temprano para, obviamente, pues llevar el sustento a su hogar. Así es como se vive la delincuencia en Puebla, Gil. Y es que, de acuerdo a lo que nos mencionan, pues los delincuentes esperaron la oportunidad cuando el operador se detuvo para recoger a personal para subirse al mismo tiempo y ahí someterlos y, obviamente, pedirles todos los objetos de valor. Es por eso que se encuentran aquí a las afueras de la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia y así, Gil, bueno, pues den con el paradero de estos delincuentes. Ojalá que haga algo la autoridad. Fíjate, ya no nada más es el transporte público el que está padeciendo este tipo de atracos, sino también ahora estos camiones que transportan personal. La verdad es que es importante. Qué bueno que están presentando la denuncia correspondiente y ojalá que, pues también se realicen de alguna manera, pues este tipo de operativos que impide que se realicen estos atracos. Gracias, Cristóbal. Claro que sí, Gil, estamos donde se muere la noticia. Muy buen día.